Esto no se ve casi todos los días, entonces se ve variedad, comida, muchos dulces, cosas bonitas. Angostinos relleno de salsa de marisco, con un brazo gitano relleno de atún y panes relleno de chocolate. Tortillas de yuca con una carne desmechada y salsa de mané. Nuestra tradicional torta de yuca, sabor tradicional y aparte de esas las diferentes combinaciones que se le ha realizado, como el sabor de piña, sabor con coco o combinadas. Esto mueve mucho la economía. De parte de Canuto le hacemos una invitación a todo el Ecuador que venga a disfrutar nuestros platos. La cronovía canchón es muy buena. Es rural en este caso. Esto no se ve casi todos los días, entonces se ve variedad, comida, muchos dulces, cosas bonitas. Angostinos relleno de salsa de marisco, con un brazo gitano relleno de atún y panes relleno de chocolate. Tortillas de yuca con una carne desmechada y salsa de mané. Nuestra tradicional torta de yuca. Sabor tradicional y aparte de esas las diferentes combinaciones que se le ha realizado, como el sabor de piña, sabor con coco o combinadas. Esto mueve mucho la economía. De parte de Canuto le hacemos una invitación a todo el Ecuador que venga a disfrutar nuestros platos. La cronovía canchón es muy buena. Es rural en este caso. Yo nací en Barcelona, Venezuela, estado en Suátegui. Bueno, yo vengo de una familia bastante humilde y bastante grande. En una comunidad que se llama, pues, Los Montones, en Barcelona. Nací rodeado de mis hermanos, Yalixa, Carmen, Lina y mi hermano Antonio. Mi padre, pues, un hombre bastante trabajador y que siempre luchó por todos sus hijos y darnos siempre lo mejor. Casi nunca estuvo presente porque, pues, tenía que trabajar. Y, pues, mi padre era un candolero. Él se te iba de viaje, duraba cuatro, tres días. Y, bueno, cuando llegaba, pues, nosotros amábamos que él llegara a casa porque siempre recuerdo que nos traía una cola con un pollo. Nosotros esperábamos con mucho amor y cariño. Nuestra madre vivía, vive en Puerto La Cruz. Entonces, lo que pasa es que mi madre y mi padre nunca tuvieron muy buena relación. Y mi madre le tenía un poco de miedo a mi padre. Por eso, pues, casi nunca estuvo con nosotros. Sin embargo, ella siempre buscó acercarse a nosotros. Siempre intentó estar con nosotros. Y eso también, por supuesto, lo valoramos bastante. Pero nosotros fuimos cuatro hermanos, cinco hermanos bastante unidos. Nos quisimos mucho, nos queremos mucho todavía y hasta en la actualidad. Lo que pasa es que mi padre, como, bueno, en toda relación, nunca hay diferentes situaciones entre parejas. Y mi padre, de una u otra forma, era bastante agresivo con mi madre. Y por eso mi madre, pues, le llegaba a tener miedo. Y por eso, cuando ella intentaba acercarse, pues, mi padre quería como atenernos solamente para él. Y mi madre, por miedo, se alejaba muchas veces. Yo, por mi padre, siempre fui el más engreído. De hecho, mis hermanas estudiaban en colegios públicos. Y a mí me tiraban en colegio privado. Creo que mi padre siempre quiso lo mejor para todas mis hermanas y mis hermanos. Sin embargo, hubo una etapa de mi vida, y bueno, lo voy a revelar en este momento. Hubo una etapa de mi vida en que sí, es bastante fuerte, pero un día mi padre se fue de viaje y mis hermanas también estaban en casa. Y a mi padre, recuerdo que no quería cumplirme un capricio que yo tenía. Y yo intenté suicidarme. Me bebí alrededor de 60 pastillas. Obviamente estoy hablando cuando era pequeño. 60 pastillas, lo cual, pues, fue bastante triste y dolorosa esa situación. Mis primas se dieron cuenta, empezaron a pegar gritos. Llamaron a mi padre, que estaba de viaje. Mi padre estaba para la isla Margarita. Viajó a verme. Muchas veces nosotros, cuando somos niños, no vemos lo doloroso de una situación que podemos causar a nuestros padres por nuestros berrinches. Pero sí, gracias a Dios, fui el más consentido. Mi padre siempre, a mi hermana le compraba un helado. A mí siempre me compraba dos o tres. Entonces, sí tuve, sí tuvo como ese apego con mi padre. De hecho, fui el último que se fue de la casa. Te cuento que la adolescencia fue bastante fuerte. Yo sí viví, vamos a hablar del tema de bullying, yo sí viví bastante bullying desde que era niño, en el colegio. Fue bastante fuerte. Yo recuerdo que yo pasaba, yo en aquel entonces me pintaba el cabello de rubio. Era bastante amanerado. Y mis compañeros en ese entonces, pues, eran mente más cerrada de lo que es en la actualidad, ¿no? Y yo recuerdo que yo pasaba, me metía en el pie, yo me caía, siempre andaba molestando, me tiraba en papel. O por cualquier circunstancia me quería molestar, no solamente en el colegio, sino en la calle también. Porque yo era así como medio estirado. Ya saben, esos niños, cuando ellos son educaditos desde niños, siempre somos así como estirados. Y la gente, por supuesto, se da cuenta que eres amanerado de una u otra forma. Y siempre el bullying va a estar, pero creo que yo... Señores, quiero recomendarte Chone. Sí, un abrazo para toda mi linda gente de Chone, que es espectacular. Y también quiero decirte que llegamos en el 2019 y Chone tenía muchas necesidades. Vale, junto a ustedes estamos transformando esta historia con proyectos, con gestión y con obras que son una realidad. Y nuestra gente lo está disfrutando. Estamos trabajando en el Plan Dignidad porque no podemos hablar de desarrollo si la gente del campo no es atendida. Estamos trabajando para satisfacer las necesidades básicas de nuestras ocho parroquias de nuestro cantón. Agua potable, sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales. También en adoquinamiento y calles y construcción de aceras y bordillos en nuestras ocho parroquias. Y así, para beneficiar a más de 10.000 habitantes. Porque recuerda que Chone, resurge por ti. Fui bastante fuerte. Fui una persona valiente porque a mi corte edad nunca me dejé con nadie hasta ahora. Nunca me he dejado de nadie. Cuando tú tienes esa fuerza por dentro de que nada te afecte, independientemente de lo que seas o lo que tú físicamente proyectes, pero tú estás seguro de ti mismo, en mi caso pues nada me afectó. Y de hecho, le caí la boca a más de uno porque hay muchas personas que se burlaban de mí, ahorita no son nadie, están en la nada. Y bueno, pues yo gracias a Dios con mi esfuerzo, dedicación y trabajo he salido adelante. Te cuento que yo salí de Venezuela hace cinco años y yo salí supuestamente, venía a Ecuador dos meses de vacaciones a divertirme con unas amigas, dos amigas, que ya ellas me están aquí. Salí con una maleta llena de sueños, pasé muchas cosas, pues como todo inmigrante, no siempre que pasa con cosas fuertes. Yo recuerdo que cuando llegué aquí a Ecuador, una semana después, mis amigas, las que pues yo estaba viendo con ellas, se decidieron irse a Colombia. Y a mí realmente pues, en esa semana, Guayaquil me cautivó, me encanta la ciudad de Guayaquil. Y yo dije, yo no me voy a ir, vayanse ustedes que yo me quedo. Y así fue. Fue bastante fuerte en ese entonces porque yo recuerdo que la segunda semana, una semana que estoy aquí, ellas se van y yo me quedo. Hemos pasado la siguiente semana, yo comía un canguro, una banana, como se dice aquí, un guineo diario. O sea, te podrás imaginar una persona que se alimentaba con una banana diario bastante fuerte y agua. A raíz de eso, yo fui buscando contacto, recuerdo yo que estaba grabando en Equavisa, grabé varios extras y diario me pagaban. Y ahí fue que fui superándome, fui conociendo personas y fui haciendo lo que realmente a mí me gusta, que es el arte. Empecé haciendo shows como W Riki Martin, actuación. Y todo un proceso, creo que hay que pasar por esos procesos para siempre valorar las cosas. Hoy por hoy, el Ecuador me ha dado muchas cosas, lo cual siempre estoy agradecido. Me ha dado grandes amistades que quiero muchísimo y ellas me adoran a mí. Me ha dado trabajo, me ha dado el estatus que tengo hoy porque gracias a Dios, siendo venezolano en el extranjero, pues bien sabemos cómo tiene encallado a muchos venezolanos por su mal actuar. En mi caso, pues yo vengo haciendo cosas buenas, positivas. Vengo invulcando, enseñando a niñas ecuatorianas, a jóvenes ecuatorianas el arte. Y eso creo que habla muy bien de la persona, ¿no? Me he ganado el respeto aquí en el Ecuador. Muchas personas me vuelven, repito, me quieren, me respetan. Y no todo el mundo tiene ese privilegio. A ver, qué extraño de mi país. Extraño muchas cosas. Y una de las cosas más dolorosas para mí fue no haber estado en el entierro de mi abuelita, que se murió yo estando aquí en el Ecuador. Eso me dolió muchísimo. Yo recuerdo que cuando yo me vine de Venezuela, a las 6 de la mañana voy a la casa de mi abuelita y ella me abraza, me da un besito en la frente. Y recuerdo que me dijo, Lucito, hijo, pórtate bien. Recuerda que esas personas tienen otras tradiciones, otras costumbres. Adáptate para que esas personas te quieran. Y yo como lo dije hace poco en un post, creo que le cumplí a mi abuelita, a mi abuelita amadita, Carmen García. Porque gracias a Dios, aquí en el Ecuador, muchísimas personas me quieren, soy respetado y eso vale mucho para mí y siento que le cumplí a ella. Extraño mi casita, las calles de mi barrio donde crecí, mis vecinas y mis vecinos que piden que vaya a visitarlas, aunque sea, no he podido ir, llevo 5 años que no vuelvo a hacer el intento. Llegamos en el 2019 y yo le tenía muchas necesidades. Junto a ustedes hemos estado transformando esa historia con proyectos, gestión y obras que son una realidad. Y nuestra gente lo está disfrutando. Estamos trabajando en el plan Dignidad, porque no podemos hablar de desarrollo si la gente del campo no es atendida. Estamos para satisfacer las necesidades básicas de nuestras 8 parroquias de nuestro cantón. Agua potable, sistema alcantarillado sanitario y plan de tratamiento de aguas residuales. Adoquinamiento de calles, construcción de aceras y bordillos en nuestras 8 parroquias. Para beneficiar a más de 10.000 habitantes. Porque Chone, resurge por ti. Están en el río, el río Neverí, cerca de mi casa. Pasa un río por allí donde mis vecinos, mis personas, mis hermanas, todos nos bañamos en ese río. Hacemos sopa en el río. Y muchas veces me dicen, Emilio, tú que andas en la farándula, en alfombras, en eventos importantes en Ecuador, no te da vergüenza de decir de dónde vienes. Creo que no. Creo que justamente eso. Me gusta ser ejemplo de superación. Después de ese niño, ese joven que salió de Venezuela, de un barrio, de una comunidad a la cual amo, está siendo ejemplo para muchos jóvenes venezolanos, muchas jovencitas. Que sí se puede, con trabajo, con dedicación y muchísimo amor por lo que haces. A mí jamás me va a dar vergüenza decir que vengo de un barrio. Que realmente, pues, mi familia es de la comunidad a los montones, como lo dije hace poquito. A mí mi gente me extraña, yo también la extraño. Es más, yo hacía muchísimas cosas positivas por mi comunidad. Todos los años recuerdo que pintaron los postres porque me gustaba ver las calles bonitas. Todos mis vecinos. Yo era en realidad que siempre hacía un que el bochinche para hacer este tipo de cosas. Después veía a todos mis vecinos colaborándome. Mientras unos pintaban un postre aquí y otros estábamos allá. Pintábamos la acera. Siempre hacíamos actividades culturales. Muchas labores sociales. Me gustaba hacer muchas labores sociales con los niños en mi comunidad porque hay muchos niños necesitados. Y como siempre le he dicho, yo no soy millonario, pero tengo los instrumentos para conseguir juguetes, ropitas, alimentos. Y eso es un don que Dios me dio. Y eso también creo que es parte del respeto de dejar un mensaje bonito a la comunidad. No solamente en tu barrio, sino a nivel nacional o internacional. Siempre hacer cosas positivas por el prójimo sin interés alguno. Porque te nazca, porque tú veas, tú les des un juguete, una ropa o una sandalia, una zapatilla a un niño que realmente lo necesita. Oye, yo iba por mi barrio y yo salía y tú veías como los niños corrían, me abrazaban, se acercaban a mí. Porque ellos veían todo lo que yo hacía por ellos. Entonces cuando tú tienes ya el respeto, el cariño de niños que son puros. Que wow, tú ves y dices, ha valido la pena todo el esfuerzo aparte porque lo disfrutas, porque estás haciendo el bien al otro. Es súper bonito. A ver, algo que nunca toleraría es en realidad, más que traición, creo que, bueno, vamos a hablar un poco, algo más suave. Creo que es la responsabilidad. Cuando yo veo a una persona irresponsable, de ejemplo, que llegue a algún lugar tarde cuando ya se le ha pautado a tal hora o falta a tal evento o a tal reunión. Ese es algo que yo realmente hasta me doy el lujo de bloquear a la persona porque si yo tengo la responsabilidad y compromiso de estar en tal lugar, en tal situación puntual, pues creo que la otra persona también. Eso principalmente es algo que no tolero, la irresponsabilidad de la persona. Te cuento que sí, muchísimos. De hecho, yo recuerdo mi familia, gracias a Dios, me ha aceptado mi madre. Fue bastante complicado, sí, lo voy a admitir. Cuando yo le comento a mi madre, ya tenía, ¿qué, unos 18 años? Porque muchas veces dicen, lo que se ve no se pregunta, pero hasta que la persona no lo admita, no es real, no es cierto. Yo recuerdo que yo no aguantaba más y yo le escribo a mis hermanas, siempre fue por Chac, hermanas, sabes que a todas le escribí. A mi hermano mayor no le escribí, pero a mis hermanas sí. Le dije, está pasando esto, esto, yo soy gay, me gustan los hombres, por así decirlo. Y también le escribí a mi hermana, a mi madre, perdón. Y mi madre me dio mucho sentimiento porque me dijo, hijo, yo no puedo tener un hijo gay, recuerdo claramente. Yo me sentí tan mal, lloré muchísimo y yo le dije, bueno, mami, si tú no me quieres, yo me voy a ir del estado en Suátegui para yo no darte vergüenza. Cuando yo le digo esto a mi madre, mi madre me dice, hijo, no es que me des vergüenza, es que a las personas gays siempre le hacen daño, siempre los quieren matar, siempre los quieren maltratar. Y a mí me da miedo que te vaya a pasar algo, pero yo igual te quiero, te amo, no me dejes. Recuerdo claramente ese mensaje porque fue bastante fuerte para mí. En cambio, mis hermanas, la mayor recuerdo que me dijo Nito, porque nosotros decimos Nito de cariño, ya yo lo sabía, pero me alegra que tú mismo me lo hayas dicho. Con referente a mi hermano, nunca tuve esa cercanía de decirle, y a mi padre tampoco, mi padre fue un hombre bastante machista. A pesar de que fue un hombre siempre responsable, siempre quiso a todos sus hijos. Yo creo que los padres siempre saben lo que tienen en casa, sin embargo, por ser machista, nunca quiso aceptar que tenía un hijo gay. Yo recuerdo que él llegaba a casa y mi hermana me estaba pintando el cabello, o estaba haciendo alguna actividad o cosa que no tiene nada que ver con esa hombría como tal. Entonces, él sí sabía lo que tenía en casa, pero creo que cuando tú sabes lo que tienes en casa, no llegas a confrontar esa situación, pero te apoyas en todo. Mi padre pagó todos mis estudios, me siento muy feliz porque pagó mis colegios privados, mis universidades privadas que estuve en la universidad más cara de Venezuela, como lo es la Santa María. La carrera más cara que fue comunicación, tener mis útiles escolares, mis ropas, todo puntual, mi comida. De verdad que yo siempre le agradezco eso a mi padre y nunca nos faltó un abrazo prácticamente a los fines de semana que era que él llegaba. Porque a veces llegaba a las semanas de noche y nosotros que estábamos dormidos, pero el fin de semana lo agarraba. Señores, quiero recomendarte Chone, sí, un abrazo para toda mi linda gente de Chone, que es espectacular. Y también quiero decirte que llegamos en el 2019 y Chone tenía muchas necesidades. Junto a ustedes estamos transformando esta historia con proyectos, con gestión y con obras que son una realidad. Y nuestra gente lo está disfrutando. Estamos trabajando en el Plan Dignidad porque no podemos hablar de desarrollo si la gente del campo no es atendida. Estamos trabajando para satisfacer las necesidades básicas de nuestras ocho parroquias de nuestro cantón. Agua potable, sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales. También en adoquinamiento y calles y construcción de aceras y bordillos en nuestras ocho parroquias. Así para beneficiar a más de 10.000 habitantes, porque recuerda que Chone, resurge por ti. Para nosotros, compartida con sus hijos, compra velado, hacía comida. Y eso es lo que me quedó mi padre. Bueno, mira, artísticamente tengo mi referente de vida, como bien lo he compartido en muchas redes sociales. Es la artista mexicana Anaí, me encanta. Ha llevado una carrera desde niña, pulcra, como cantante, como actriz. Es referente a nivel mundial, como después conocemos y sabemos que es parte del grupo de RBD. Me gusta porque el talento que tienen ahí es súper grande, es súper importante. Y eso es lo que me ha inspirado a mí, artísticamente, a ser lo que soy hoy en día. Y también me inspira mi abuelita, Carmen García, que fue una señora, fue el pilar de nuestra casa, de todas mis tías, de mis primos, de mis padres. Fue una señora bastante terrible en el sentido de que usted hacía algo malo y te agarraba con el palo de la escoba y te daba y te enseñaba que estaba mal lo que estabas haciendo. Y creo que, por supuesto, siempre fue para el bien, siempre quiso el bienestar de todas sus hijas, de sus nietos. Fue una persona que se fue de este mundo y hasta ahorita le extrañamos. Nosotros le decimos maguita de cariño. Y me duele, muchas veces me levanto de mañana y recuerdo que ya no está, que el día que yo vaya a Venezuela y vaya a visitar su casa va a ser bastante fuerte, me va a pegar muchísimo. Y no sabes, duró hasta una, dos horas en la casa solo y quiero parar de llorar, pero el sentimiento se me sale a flor de piel. Y es difícil, es difícil, pero referente siempre hace una abuela que fue una mujer guerrera, luchadora, comprensiva, amable con la gente. Eso sí, no la buscaron porque cuando la buscaban de forma negativa, ahí se verá que por supuesto Carmen García reaccionaba. Porque extraña muchísimo a mi abuela, porque yo de hecho viví mucho tiempo. Fui de uno de los nietos que vivió con ella, hubo un tiempo que yo me molesté con mi padre, capricho de joven. Y me voy de la casa, y me fui a tres, cuatro casas, que era donde envía mi abuela. Y ella con todo el amor del mundo me abrió su casa, mi abuela tenía bastantes habitaciones. Y una de esas pues me la dio para mí. Peleaba en la mañana porque le dejaba los platos sucios. Y mi abuela era una mujer que le gustaba tener la casa limpia, que no le tocaran sus vasitos, sus cucharillas. Y yo en realidad era un poquito desordenado. Y bueno, me decía, es todo limpia, lucito, con no sé qué. Pero pues al otro día se levantaba, me llevaba una tacita de café. Yo cada vez que tomo café me acuerdo de ella. Me llevaba una arepita. Y son gestos que tú dices, wow, Dios mío. Mejor dicho, son recuerdos que añoro de mi abuela y siempre lo voy a llevar en mi corazón. Independientemente del tiempo que pase, ya pasan algunos años. Y cada vez que me acuerdo de ella, el corazón se me pone arrugadito, lloro y digo, Dios mío, ¿por qué no estuve ahí? Que sea para despedirla, por circunstancias de la vida no pude viajar a Venezuela. Pero pues es una mujer que no solamente mi corazón, sino el de mis primos, el de mis tías, el de mis hermanos. Siempre va a estar presente. El mensaje que yo doy es que sí, lucha por sus sueños, que sí se puede hacer realidad. Yo he hecho realidad muchísimos que jamás pensé que los iba a realizar y los he logrado. Llevo ya siete desfiles de moda realizados aquí en este país, que no es mío, pero me acogió como si fuera otro hijo más. Siete desfiles de moda, que es fácil decirlo, pero detrás de ello hay un gran trabajo artístico. Y responsabilidad. El mensaje es que lucha por sus sueños. Si te cierran esta puerta, usted va y abre esta, porque así se puede. Con constancia, disciplina y amor, y por supuesto amor por lo que hace. Porque de nada te vale estar en un trabajo que realmente no te guste, que no te gusta hacerlo. Trata siempre de buscar donde te guste tener ese espacio de trabajo que realmente a ti te apasiona hacer. Entonces eso, nada es imposible. Y lo principal, independientemente de lo que seas tú, en diferentes áreas, o por lo menos en mi vida sexual, siempre tienes que tener a Dios en el corazón, ponerlo a Él de primero, Él es el único que puede juzgarte. Y si tú tienes al lado a Dios, pues todo, todo va a funcionar a tu favor. Y si tú tienes al lado a Dios, pues todo, todo va a funcionar a tu favor. Esto no se ve casi todos los días, entonces se ve variedad de comida, muchos dulces, cosas bonitas. Angostinos, relleno de salsa de marisco, un brazo gitano relleno de atún, y panes relleno de chocolate. Tortillas de yuca, con una carne desmechada y salsa de mané. Nuestra tradicional torta de yuca. Sabor tradicional, y aparte de eso, las diferentes combinaciones que se le ha realizado, como nuestro sabor de piña, sabor con coco o combinadas. Esto mueve mucho la economía. De parte de Canuto le hacemos una invitación a todo el Ecuador, que venga a disfrutar nuestros platos. La economía acá en Chón es muy buena. Es rural en este caso.